Chico 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 Aló? Fin. ¿Puedo? Bien, no existen un grupo hola ¿Peráutor de mi diploma? ¿Puedo? ¿Es lo que to clothes de ella? ¿ impressed por ella? ¿Vale a quien quiso las lulas que te cadenk con ella ¡Mi peoplesor Dios mío! Murmeyendo trajo hielo No sé cómo se viste la mirad que se viste a ti, ¿no? Y entonces la que fue en la calle era la que querían que quédese, la que se viste con la que se viste. Y yo no le dije a ese y dejé una niña. ¿Qué fue que me dijeron? Hay que ser la mirad que me dijeron a la misma. La mirad de mi, la que no me cayó el pecado, murió. Nosotros en las niñas, ¿no? Si hubiera sido la mirad de él, ¿no? Yo tengo una mirad que me dijeron. Yo me dijeron. ¿Puedes mí? ¿Lima haramuno con ti? ¿Bien? No. ¿Has rejado a tu mamá? ¿Puedes un buen trabajo? ¿El Un millón de dólares. Dejad de ti. Dejad de ti. Dejad de ti. Dejad de ti. Adiós. Eh. Já, não sei. Eu não vou deixar E a filha doer... A filha doer... Não estou sem ele. A filha doer o que eles fizeram. Vão dois. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Ay tú ya para mí, ¡No! ween tienen un gran rojo y yo me voy a dejar mi papá me voy a decir que la gente me sabe y tú aquí tú yo yo ¿Qué significa que te haces en la luz? No, es que te haces en la luz. Ya, Adel, yo te haces en la luz antes de tu conocida. El mensaje que te dicen es no es verdad. No, tú no te haces así. Porque eres un hombre que te haces en la luz. No, mi amor. Cuando tú te haces en la luz, te haces en la luz que te haces en la luz. También te haces en la luz. Y yo no te haces en la luz. No, yo no lo tengo. Me haces en la luz. No, tú te haces en la luz. ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? ¡Nazle a la misa, Adel! ¡Ana así llegué a lo que quiero! ¡Vamos! ¡Pero si te llamas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!